Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que eso es un amor Más que un amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos Dando besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día ¿A qué causa? ¿A qué causa? Siempre mía Esta cruel preocupación Yo quiero, miro, quiero Tu risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Tu respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar cuando a tu lado Pronto, pronto Le hablarás Y hermano Ay, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que ya no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas De mi joven Tú Tú Gime Bandoneón Tu tango gris Quizás Quizás a ti Te llere igual Como un amor sentimental Vuela mi alma De fantoche Triste Y muy sola en esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Cran consuelo Aquí estoy conmigo Y desvelo Para ahogarlo Una vez Quiero poner tu en mi comparsa Para poder Así brindar Por lo fracaso Que de fracaso Tiene el amor Tiene el amor Nostalgia De escuchar tu risa loca Loquita loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Tu respiración Angustia Angustia De sentirme abandonada Y pensando Tratulada Pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que Ya no puedo Más vivir Te de mi triste Soledad Veré caer La soja muerta Tu me juzgué En tu ¡Oh! Gracias por ver el video.